¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Blog Futbolero de Fútbol SX. Esta semana tenemos listas las semillas de Copa América y en la Eurocopa se viene lo mejor también. Comenzamos. ¿Y qué tal amigos? Ya estamos aquí nuevamente en su Blog Futbolero. José Luis, ¿cómo estamos? Pues aquí andamos ya dándole. ¿Sigues tristón por lo de la selección? No, cuán triste, enojado, ¿no? Es una vergüenza esto. Triste otras cosas, pero pues eso que pasó es para enojarnos, para ponerse tristes. Pues vamos a comentar primero este tema, ¿no? Creo que el peor partido que nos ha tocado ver en lo particular a mí en la historia de la selección, siete goles a cero ante Chile. Creo que lo peor había sido en un mundial contra Alemania, ¿no? En el 78 y fueron 6-0. Y ahora 7-0 en algo como totalmente inesperado. Y que pues sí, tiene que ver con que fue un accidente, pero también se debe a un mal planteamiento y está rotando tanto un equipo. Sí, afectó demasiado, yo creo, la racha de partidos, el invicto. Tenía que venir esta derrota, pero no así, ¿no? Creo que afectaron las rotaciones de juego, la baja de Rafa Márquez, muchos jugadores no sabían en qué posición jugaban. Falta de actitud, la verdad, después del segundo gol todos los jugadores se tiraron, ya lo único que querían era que acabara el partido. Y lamentablemente México se va de Copa América por la puerta de atrás. Sí, ¿no? Lamentable, sobre todo lo que vimos, ¿no? Ya los jugadores prácticamente tiraron el partido. Se esperaba que con las rotaciones que estaba haciendo Osorio, de no mantener un mismo equipo para que agarrara juego y que fuera en cada partido uniéndose más y teniéndose mejor. Se esperaba que pasara una derrota fea, pero no tan fea. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Seguimos con Osorio el proceso o es tiempo de cortarlo? ¿Qué opinas? Pues es que sería muy tonto cortarlo, ¿no? Porque sería otra vez cortar un proceso, otra vez volver a empezar, pero pues también, o sea, no sé cuál es su idea. No sé si va a seguir así. Me imagino que ahora que van a hablar con él, porque dijeron que iban a hablar con él, me imagino que le van a decir que ya le pare de rotar a los equipos y que tenga un solo equipo para que lo trabaje bien. Me imagino que eso le van a decir. Pero si sigue con su plan de estar rotando equipo, de estar rotando al portero, pues va a seguir pasando lo mismo. Y bueno, hay que agradecer que por lo menos pasó en esto, que no nos pasó esto en una eliminatoria antes de ir al Mundial y que por esto quedáramos fuera, ¿no? Sí, claro. La verdad es que como es cortar un proceso no sería lo mejor. Sí deben quedar bien las reglas claras para con el técnico. Y tener un equipo base, un equipo base, sacar a los que no tienen que estar. Ya hay jugadores que no han demostrado el porqué en la selección. Y bueno, reflexionar, ¿no? Y que sirva de experiencia. Ya no somos el cliente de Coca-Cup, quedó claro. Estados Unidos va a ser representante. Y pues ni modo también, ¿no? Cerrar la página y a lo que sigue, que en este año termina el cuadrangular. Y el siguiente es importantísimo porque viene Copa Confederaciones y eliminatorias para el Mundial. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que se haya sido un jalón de orejas a tiempo para todos. Esto no va a volver a pasar. Un accidente totalmente. Y no creo que los jugadores tengan la cara para volver a tener algo así. Lo que sí es que no va a ser un buen verano porque espera de Juegos Olímpicos. Yo no espero mucho de la selección del Potro Gutiérrez. Yo creo que va a pasar no algo así tan fuerte. Pero yo sí creo que incluso se pueden ir con tres partidos perdidos y regreso a casa. Porque también es un equipo que no le dio nada. Bueno, pues ya veremos. De todo modo, la Copa América sigue y ya tenemos a los semifinalistas. Así es. Pues como ya dijimos, Estados Unidos va contra Argentina y Colombia va contra Chile, ¿no? Sí, Argentina que lo vemos muy poderoso. Podría ser un juego muy disparejo. Pero vamos a ver si los Estados Unidos han crecido lo que deben ya de haber crecido. Yo creo que es circunstancial como donde llegó ahorita a Estados Unidos. Yo creo que Argentina los va a bajar del cielo al que están ahorita y va a pasar a Argentina muy fácil. Y Colombia-Chile parece un partidazo, ¿no? Va a ser un partidazo, pero yo creo que va a estar muy, muy disputado y muy nivelado. Porque Chile igual sí está muy engrandecido por lo que le hizo a México, pero pues Colombia yo creo que sí. Es que los dos traen grandes, grandes jugadores. Es un equipo muy bien conjuntado, Colombia. Entonces no le va a pasar lo que a México. Entonces esperemos ver un partido muy peleado que incluso yo creo que se puede ir hasta penales. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la Eurocopa, ¿no? Sí, la Eurocopa. Hablando de juegos muy disputados, yo creo que han sido partidos muy, muy cerrados. Partidos de muy pocos goles, de muchos 0-0. Y pues por lo mismo yo creo que quien salga campeón de esta Eurocopa va a ser alguien que resalte mucho. Porque están muy peleados todos los partidos. Pero sí ha habido equipos que están demostrando un poquito más, ¿no? Francia y su localidad han pesado. Muy buenos jugadores los que traen. Alemania también le ha costado trabajo, pero creo que pinta para grandes cosas. Como dices, Francia, por eso ha ganado, porque ha pesado su localía. Porque prácticamente no ha podido mucho en los partidos. Han sido goles de último minuto, goles a penitas para ganar. De hecho, el último partido creo que lo trataron de hacer. Exacto, pero bueno, de esta Eurocopa, de esta gran Eurocopa, estaremos hablando la siguiente semana ya con partidos definitorios. Aquí entramos a la fase final y estaremos comentando cómo quedan estos partidos y a quiénes vemos favoritos. Sí, con un equipo que estamos siguiendo que yo creo que es de preocupar mucho lo que está pasando con Rusia. Hoy perdió 3-0 y en dos años va a tener un Mundial. Y la verdad es que es muy preocupante lo que le pasa a Rusia. Pues esperemos que igual que con México le sirva de experiencia para hacer un buen papel en su Mundial. Así es, pues vámonos para ver qué más pasa con todos los partidos de que hay de fútbol. Nos vemos la siguiente semana. Saludos. Bye.